Vean nomás, ahí viene llegando el autobús del Puma, señores. Ahí va mi Dani Alves, ahí va mi Dani Alves. Muy bien, señores, ahora viene llegando el autobús de mis muchachos. Vean nomás, ahí viene llegando el poderoso rebaño sagrado, que hubo. Bien concentrados, eh, bien concentrados vienen el día de hoy. ¡Venga, Minalgón! ¡Minalgón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está el gol! Mis chavos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro de regreso en el Estadio Akron, Casa del Rebaño Sagrado. El equipo más grande de México. El día de hoy venimos a apreciar un partido más de la Liga MX. Y hoy tendremos en el Estadio Akron el partido entre Chivas y Pumas de la UNAM. Y bueno, justamente ahorita en nuestro camino al ingreso del estadio, nos estamos encontrando con la salida del autobús de las Chivas, que acabo de dejar ahorita a los jugadores ahí en la puerta 7. Y bueno, pues no sé para dónde nos van a mover, pero bueno. Nosotros vamos a rodear. Y bien, vamos a dejar que el mejor autobús del mundo salga. Mis acompañantes al partido del día de hoy son los Jorges. Jorge de 23 años, mejor conocido como Jorge Camaño y Jorge de Chivas. Y Jorge de 10 años, mejor conocido como Jorge Rojiblanco. Rápidamente, opiniones del partido. Que Jorge vino porque lo terminé convenciendo, ¿eh? Lo terminé convenciendo y bueno, vino. Sobre la hora me terminaste convenciendo, la verdad es que sí, Franklin. Opiniones del partido, que va a ser un partido para mí, para Chivas, difícil. Por el planteamiento de Lilini. Vamos a ver si es capaz de abrir la defensa de Pumas y poder hacer goles. Va a ser un partido, creo yo, difícil. Pero siento y tengo esa sinergia que Chivas lo va a ganar. ¿Y usted, señor Jorge Rojiblanco? Mira, pues siento que va a ser un partido reñido, como dice mi tocayo. Pero siento que como viene Chivas, siento que vienen motivados. Siento que pueden sacar los tres puntos de este partido. Y bien, pues ya en mi opinión, para proceder a ingresar al estadio, con la bocha los matamos. Pumas viene mal. Esa goleada contra el equipo de Santos la sofreó mucho el Pumas. Luego no pudieron ganarle al Tigres. Entonces, solamente hay que jugar bien al fútbol. Creo que Chivas lo ha estado haciendo bien estos dos últimos partidos. Esperemos que el día de hoy lo ganen. Esa línea de cinco beneficia mucho en que no nos ataquen demasiado. Entonces, con ese contragolpe que maneja mucho Cadena, hoy lo podemos hacer nuevamente. Podemos ganarlo otra vez en casa, ahora contra la institución Felina. Pero bien, pues, ¿qué les parece si procedemos a ingresar? Y bueno, pues vamos a darle, porque hoy la entrada se ve buena. Vean nomás, ¿eh? Mucha gente de Chivas, por supuesto. Y también la gente de Pumas se dejó venir el día de hoy al estadio a Crono. Y bien, mi George, una vez más en el estadio. Una vez más en el estadio, conviviendo por la experiencia. Y lo mejor en la noche debe ser que gane la Chivas. Así es. Bien. ¿Qué les parece si ahorita pasamos al área de Esports? Para que la conozca y vea lo chido que está. Vamos. Vamos. ¡Juga! Pero bien, señoras y señores. Antes de ir al área de Esports. Pues aquí tenemos una cumbia, un grupo de cumbia que ameniza la entrada de todos los chivarmanos el día de hoy al estadio a Crono. Vean, ¿eh? Al puro estilo de la sonora dinamita, papá. Y bien, Efe, en el chat, banda. Creo que no abrieron la zona de Esports el día de hoy, vean. Es una de las tantas amenidades que hay en el estadio y pues no, no lo abrieron. Decepcionado. Ni modo. Ya para la otra. Ya para la otra. Pues vamos a nuestras zonas que tenemos que regresarnos. Pues ni modo, Efe. Y ahí va el Jorge de 10 años, ya perdido. Y bien, señoras y señores, pues ya nos encontramos sentados en nuestros lugares. Y esta es la gloriosa vista que tendremos el día de hoy. Ya están saliendo a calentar el Guacho Jiménez y mi talita Rangel. Aquí ya se encuentra mi muchacho, el George of Chivas, comiéndose unas palomitas. Acá mi muchacho, Jorge de 10 años. Y vean nomás, ¿quién más está aquí en el estadio? El barbón fútbolero, ¿quío? ¡Quío! Vean nomás, ¿quién va ahí? Vean nomás. Ahí está mi Dani. Mi Dani Alves. Ahí va mi Dani Alves, señores. Sale a calentar el equipo de los Pumas. Y ahorita sale a calentar el equipo de las Chivas. Y bien, señoras y señores, ahora sale a calentar el equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara. Ya salen mis muchachos. Ya salen mis pochos. Vean nomás. El ingeniero del gol, ¿cómo no? De titular. Y bien, señoras y señores, pues ya empieza a sonar el glorioso himno de la Liga MX. Y eso quiere indicar que los equipos Pumas y Chivas salen al campo a disfrutar el juego del día de hoy. ¡Venga! Ahí está mi Chapo Sánchez, que hoy va como capitano. Y vean nomás. Ahí está Dani Alves. Ahí está Dani Alves. Jugador por el que vino mucha gente el día de hoy al estadio Acro. Y bien, señoras y señores, se viene el arranque del partido. Lo va a mover el conjunto de los Pumas. Vean nomás. Ahí luego está Dani Alves para recibir el balón de inicio. Y ahora sí, ya la mueve Pumas. Ya la mueve Chivas. Y bueno, vamos a darle con el partido del día de hoy. Aquí, gol de los Pumas, gol de los Pumas tempranero, eh. Tempranero cayó al gol de los Pumas. Muy tempranero cayó al gol de los Pumas. Y bueno, señoras y señores, se cayó el primer eslabón de la cadena, de cadeneta. Y acaba de caer el gol de los Pumas. Jugada rápida, no sé si, bueno, ahorita que estoy aquí en el estadio no alcancé a ver si grabé el gol completo. Pero así de la nada cayó el gol de Yobo, ¿verdad? Yobo luego, luego, haciendo el gol al minuto 3. Y bien, señoras y señores, se viene tiro de esquina a favor del conjunto Tapatío. Se viene el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara en un tiro de esquina. Y bien, ahora sí se viene el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en un tiro de esquina. Alexis Vega manda el centro, cortado por aquí el alcalá en el fondo. Se viene Pumas intentando salir a velocidad. Se traban. Aguas aquí ver que Dani Alves la hace. Se viene el contragolpe de Pumas, bien hecho por Dani Alves. Se viene Pumas, bien, excelente Alexis Vega cortando el ataque. Lo cortó bien Alexis Vega porque si no, nos hacían el segundo, cabrón. Y bien, tiro libre, se viene Chivas. Gol, 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 ahí está la Chivas, ahí está el gol Chivas. Venga, venga, venga cabrón, se empató Chivas, venga. Bien. Ya lo empató en Guadalajara, señores. Lo empató en Guadalajara, excelente, venga. Orozco, orozco. Bien. Señoras y señores, ya les manda el rebaño. Uno a uno se pone esto, venga. Lo hizo el chingante chingada. Claro, pues se lo pide el que se hizo por el gol. ¡Venga, venga, 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 vamos, venga, vamos. ¡No mames, no mames, no! ¡No mames, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no mames! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Ay, güey! Otra, otra, otra. Y la sacó Dani Alves a ti de esquina. ¡No mames! ¡Apretaron el yo-yo los del Pumas, güey! Están apretando el yo-yo los del Pumas, güey. Así lo trae, güey. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ahí la voló! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya es una piojo! ¡Y sí marcaron! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estos son de Alexis! ¡Son de Alexis! ¡Estos son de Alexis! ¡Venga! ¡Qué bien, señoras y señores! ¡Ahora sí se viene el tiro libre! ¡A favor del Guadalajara! ¡Se viene Alexis Vega! ¡Quién va a ser el cobrador de este tiro libre, señores! ¡Alexis Vega las ha metido y ha contestado bien estos tiros libres! ¡Venga! ¡Venga, Vinalgón! ¡Vinalgón! ¡Gol! 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 ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Venga, chivas! ¡Ahí está! ¡Son de Alexis! ¡Ahí sí, son chivas! ¡Venga, chivas! ¡Venga, chivas! ¡Chivina! ¡Mirame, tío! La hizo de TIROS Vibre, esas son de él! ¡Dios! ¡Ya lo demostramos, venga! ¡En el palo! ¡Se les voy yo! ¡En el palo! ¡Se les voy yo! ¡Lo tienen bien! ¡Ya los tienen bien! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Qué golpe! ¡Un bailezazo! ¡Le estamos poniéndonos! ¡Muy más chicas! ¡No estoy nada, muchachitos! ¡No estoy nada! ¡No estoy nada, muchachitos! Bueno, bueno, hay que parar un poquito el festejo porque el árbitro ya lo está revisando en el bar. ¡Gol! ¡Sí, sí fue gol! ¡Sí fue gol! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Sustos que dan gusto! ¡Está bien! ¡Venga, bien, chelo! ¡Vamos, vamos! ¡Chivas! 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 Y bien, señoras y señores, concluye los primeros 45 minutos de partido. ¡Y bien! ¡Pues nada! ¡Chivas! Cadena lo amarró perfecto. Se les fue poquito el partido. Al principio, el minuto 3 con el gol de Yogo. Pero se repusieron de gran forma. El sistema táctico de cadena es muy diferente a partidos pasados. Hoy está jugando Colina el 5. Me sorprende. Hoy está jugando Colina el 4. Chiquete Orozco, a pesar de que no ha completado muchos pases, que se le han ido muchos jugadores. Lo ha hecho bien. Se ha estado agrandado demasiado. Y bueno, ha beneficiado mucho a Chivas a poder ir al frente. Sin embargo, Pumas... A Pumas... Pumas no trae nada, en pocas palabras. Así que, bien. Opiniones del primer tiempo, mejor que de 23 años. Al principio, realmente con el gol de Pumas lo veía complicado que el equipo pudiera tuviera una respuesta rápida. ¿Rápida? Y fue así. Lo que yo decía es que el Guadalajara en carriles interiores, por dentro, está jugando muy bien. Está haciendo muchas conexiones que le dan mucha vida. Que fluye el equipo. Y esas conexiones han desarmado completamente a Pumas. Y ha sido que el Guadalajara está ganando 3-1. Sí, con un tiro libre. Pero aún así, los carriles interiores con la Chivas han sido clave. Y con Beltrán, con Vega y con Alvarado. Muy bien. Ahora vamos con la opinión de Jorge de 10 años. Yo, cuando cayó el Guadalajara, la verdad, me resalicé mucho. El partido va a estar ya súper difícil. Pero la verdad es que se fue tornando a favor de Chivas y que le han visto demasiado bien en la cancha. Y tuvo control de balón. Pues, continan el partido completamente. Esperemos que el equipo sea igual. Así que, bien, señoras y señores. Pues, ya sin nada más que decir, vámonos al segundo tiempo. Y, por cierto, en el segundo tiempo, los golecitos van a quedar aquí. Qué bien, señoras y señores. Arrancan los últimos 45 minutos. Yo luego ya me trabé. Los últimos 45 minutos de par de retido. Y ya me tiraron ahí al ingeniero. Oigan, y por cierto, vean nomás. Vean nomás quién ingresó. Ni Chino Huerta, ni Mohamed Salah. Y la gente la bochea. Se viene Alexis Vega moviendo el balón por el medio del campo. Abre la banda. Excelente. Se viene Roberto El Piepo Alvarado, que va a intentar reorganizar la jugada. Apretado entre dos jugadores. Retrasa para Alexis Vega, que busca en el centro. Aquí viene, se viene La Morsa. Abriendo la banda con el Chapo Sánchez. El Chino Huerta. Sale a máxima velocidad. El Chino Huerta. Entra el Chino Huerta. Intenta hacerla. Intenta hacerla el Chino Huerta. No tiene acompañamiento. Se viene Freire. Ay, cabrón. No mames. Ahí va el gol. 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 Ahí está. Tranquilos. Así es. Se viene Mikone. Mira Mikone. Mikone. Mikone contra el drete. Mikone contra el drete. Está... ¡Ay, güey! Le iba a tirar a Alexis, pero estuvo bien. Ahí va el mejor mediocampista del mundo. Se viene mi Alexis. Mi conejito. ¡Bien! Mi conejo. ¡Vamos! Mi conejo. Conejo. ¡Rabieso! ¡Ay, Saldívar! ¡Ay, Saldívar! ¡No! ¡Qué ojo esta! Ahí está. No hay pedo. No hay pedo. ¡Venga! ¡Bien, Morsa! Ahí está. ¡Venga! La siguiente sale. Ahora sí, señoras y señores. Se viene el momento de volver a liberar a la bestia. Se viene Santiago Ormeño. Y sale Ángel El Chelo. ¡Saldívar! ¡Vean nomás! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Excelente! Se viene el Piojo. Urlándose a Dani Alves. El Dani Alves mete mucha presión. ¡Qué bien! Se viene Nalgón Vega. ¡Nalgón! ¡Orme! 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 ¡Ay, no! ¡Nuevamente! 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 ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Ahí está! ¡Venga San Orme! ¡Ah! ¡Hasta fue el lugar! ¡Ah! ¡Hasta fue el lugar mi pedo! ¡Qué bien! Se viene tiro de esquina a favor del conjunto rojiblanco. Se viene Roberto Alvarado a cobrar el tiro de esquina. Y va a buscar hacer el cuarto gol. ¡Venga, venga, 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 venga! Miren, todos bien metidos. No sé cómo vaya a estar la onda, pero todos están metidos. ¡Ahí! ¡Ay, wey! Y bueno, señoras y señores. Le acaban de sacar la roca. No sé quién. ¡Ah! ¡Es Dani Alves, wey! ¡Dani Alves se va expulsado! ¡Dani Alves se va! ¡Qué bueno eh, Dani Alves! ¡Qué bueno eh, Dani Alves! Están revisando en estos momentos en el bar para determinar si se va Dani Alves o no. Pero bueno, todo parece ser que sí. Todo parece ser que sí se va Dani Alves. Roja no. Amarilla. Roja no, amarilla, sí. Bueno señores Pues ahorita algo bien cagado Que acaba de pasar Es que Jorge Se encontró un boleto Nomás para el recuerdo Y 100 paros Ay wey ya me escotó más Y lo que se me hace bien cagado Que este wey se quedó en el boleto Y me dio los 100 paros Pero gracias, gracias Ya recuperé la inversión de la chela Opiniones de la jugada maestra Usted que hubiera Que se hubiera quedado Con el varo Pero pues ya ni supimos a donde se fue El cuate de los 100 varos Bueno el boleto vale madre Pero el varo wey Y vean nomás señores Están agregando 5 minutos al partido Ahorita para anticiparles Lo que vamos a hacer al final Vamos a salirnos cuando pite el árbitro Porque cae de mencionar Yo tengo un viaje mañana Tengo que dejar a Jorge Ahorita en uno de sus compromisos Y tengo que dejar también a Jorge Entonces como tenemos los tiempos ahorita muy limitados Pues tengo que hacer con esto rápido Y bueno se viene Ormey Se viene Ormey Ormey No 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 Ah fue el lugar Está fue el lugar Se la perdono Se la perdono Se la perdono No pasa nada Se la perdono Se la perdono No pasa nada Ah fue el lugar No pasa nada Pero recapitulando eso Ahora si que tenemos la noche muy apretada mi wey Entonces si tenemos que salir lo mas rapido posible Bien ahí está bien Ahí está bien No mames Pavel No mames Venga 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 Aguas 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 Listo profe Lo ganamos chingar Lo acabamos de ganar nuevamente en casa caballo Lo ha ganado chido en todo este 3-1 Bueno no lo ganó nuevamente en 3-1 Pero lo ganó nuevamente en casa Excelente juego Y bien señoras y señores Como les habíamos dicho A uno Y bien señoras y señores Pues ahora si ya venimos saliendo del estadio Vamos rápidos Vamos a carrereados En especial Jorge de Chivas Porque Pues ahorita tiene una fiesta Entonces pues quiere llegar a buena hora Para disfrutar la noche Así que bien vamos a darnos prisa Porque realmente Yo también tengo ahorita cosas que hacer Mañana emprendo un viaje Y ya lo estarán viendo esto en mis redes sociales Para que estén atentos también a este canal Porque vamos a estar subiendo contenido de ese viaje Así que bien señoras y señores Nos vamos felices Contentos Con una victoria más en el bolsillo Lo ganamos contra Pumas 3-1 Y bien pues nada Nos queda festejar y disfrutar de esta victoria Opinión del partido rápidamente Pues Pumas no trajo nada el día de hoy Chivas lo dominó completamente Y obtuvo su victoria Así que bueno Vámonos ya Opiniones ya de Jorge Y de Jorge De 23 años Pues ya Se las dejó de ver Pero bueno Vámonos rápido Vámonos rápido señores Pues nos vemos Hasta la próxima Bye